Para bailar la bamba Yo no duermo ni nieve, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Una poca desgracia, una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Mamba, mamba 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 Para bailar la bamba 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 Una poca desgracia, una poca desgracia Para bailar la bamba Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Mamba, mamba Mamba, mamba Gracias por ver el video.